El 5 de julio de 1975 yo salí de subteniente con un fusil aquí y el libro del Che Guevara bajo el brazo. Yo salí ya convertido en un soldado rebelde. Como a las 2 de la mañana mi vecina me llama por teléfono. Cuando oigo el teléfono vuelo porque uno cree que es un enfermo. Entonces vuelo y alo y dice que Cecilia, mi vecina, ¿qué pasa Cecilia, qué tiene? Entonces me dice ella, no Elena, tranquila, pero es que te estoy llamando porque hay un golpe de estado. Ay, mi madre, eso es horrible. Y una vez llamé a mi marido, daba otro de mis hijos en otra habitación. Mamá, ¿pero qué pasa? Ay, le digo, hay golpe de estado y seguro que tu hermano está. Si alguien se pone, se dedica con visión racional a hacer cálculos probabilísticos tomando en cuenta los distintos factores intervinientes, etc. Concluiría, pero yo le diría que no perdieran el tiempo. En que la probabilidad de éxito aquella madrugada era casi cero. Nosotros hicimos una quijotada, en verdad. Fue una quijotada porque, mira, eran 26 batallones y salieron 5. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. La rendición fue como una muerte, como una muerte. Tanto que lo escribí en un papelito. Y escribí rendición, rendición, la muerte. Aviones rasantes, centellas, enemigas, miles de ojos miran inocentes. Niños enjaulados en latas y cartones a las faldas de la colina. Me escudriñan los ojos amanecidos de mi tropa rebelde. Rojos de boina, tricolor de brazalete. Mi comandante, peligra la patria. Volaremos de nuevo como las águilas. Paracaidistas por Venezuela. Incertidumbre terrible. Suicidio sin sentido. Genocidio. Praticidio. No. Abajo los fusiles. Arme en pabellones. Silencio en los cañones. Y un frío profundo en el corazón. Como de muerte. Yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Rendición, muchachos. Por ahora. Yo me sentía muerto. Muerto. Hasta que uno comenzó a darse cuenta, a los pocos días, del impacto que había tenido, que estaba comenzando a tener, la revolución del 4 de febrero. Chávez es un comandante, con todos sus amigos, con todo lo que hicieron en este país. Lo que hicieron fue buscar el mejoramiento de Venezuela. Acaba con los corruptos. Un corrupto como Carlos Andrés Pérez. Un asesino como Carlos Andrés Pérez. Lo que ocurrió, yo estoy ahora convencido de que tenía que ocurrir como fases necesarias de un movimiento revolucionario. No había condiciones allí para triunfar. Pero, ¿pero qué? Abrimos un bosquete en la pared. Abrimos un bosquete.